En el proyecto Keminova, desde el Instituto de Robótica, vamos a desarrollar una serie de aplicaciones de realidad aumentada y realidad virtual. La diferencia es que el entorno que se genera en la red virtual es puramente sintético, pudiendo referir ese entorno a algo totalmente ficticio o algo también existente en el mundo real, pero en la realidad aumentada lo que hacemos es combinar entornos virtuales o elementos ficticios con el entorno real. Esto tiene una complejidad añadida porque el entorno real y el virtual tienen que casar en tiempo real. Estos dispositivos lo que tienen, este en concreto, es una camarita que permite tener la entrada en tiempo real de ese vídeo del entorno real y luego a nivel de software lo que hacemos es mezclarlo con gráficos por computador generados también en tiempo real para que el usuario tenga esa sensación de que ambos mundos concuerdan perfectamente. Y a diferencia de estas gafitas que tengo aquí, estas otras, al tener estos cristales transparentes, lo que hacen es que el usuario directamente ve el entorno tal cual lo está percibiendo y no a través de una videocámara. Gracias. 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 Gracias.